El apoderado legal de uno de los oficiales de la policía que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos explicó que el Estado no tiene elementos que justifiquen una posible incautación del patrimonio personal de dichos oficiales. Y espero de que tampoco existan órdenes de aseguramiento en virtud de que ellos están siendo acusados por un delito de conspiración. Según la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, se establece que los policías asistieron a una reunión en la cual se les ofertó de que facilitaran sus influencias para efecto de controlar las postas por donde transitaría supuestamente droga proveniente de Sudamérica. Otros profesionales del derecho son del criterio que el Congreso Nacional es el llamado en aprobar lo antes posible la ley de extradición porque con este tipo de procesos se violenta la Constitución de la República. Se le hace un llamado enérgico, un llamado de atención al Congreso Nacional para el efecto que desengavete y que agende la ley de extradición y la apruebe. ¿Hace cuánto tiempo estamos sin una ley de extradición y estamos con un autoacordado violatorio a los derechos de cualquier solicitado en extradición? Según este experto, de los cinco oficiales que se entregaron a las autoridades estadounidenses, les espera una condena mínima de 10 años de prisión a cadena perpetua en el caso de no colaborar con la justicia estadounidenses. La operación de 10 años a cadena perpetua, de 40 años a cadena perpetua, depende. En Estados Unidos las penas son abiertas, no son como las nuestras que una mínima y una máxima, no existe. Hay un rango bastante amplio entre la mínima y la máxima en Estados Unidos. René Amaya, 11 Noticias.